La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 5.5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una cualidad que según nos convenga, apreciamos y valoramos en nosotros, pero que pocas veces nos interesa tener. ¿Por qué? ¿Qué ventaja ofrece al que la practica? En días como los nuestros, la obediencia absoluta, la disciplina ciega, la sumisión total, no es común. A veces hasta se le asocia con la debilidad, la cobardía y el servilismo. Mal se tiene por manso al que se calla porque no se atreve a hablar, al que se las aguanta porque no se anima a oponerse por temor a que le venga algo peor. Pero esta no es la cara, sino la careta de la mansedumbre. La mansedumbre genuina requiere valor, humildad y dominio propio. Es en esencia docilidad, disposición a ser enseñado. Y es referida a las personas que están dispuestas a ser enseñadas. Las características que los hace actos para servir como guía de otros. Podríamos pues, por extensión, decir que no solo conviene al soldado y al subalterno, sino también al jefe, al líder, al dirigente de toda empresa o asociación, ser manso. No en vano Jesús dijo, Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5.5 Él no se refería a una tierra árida en la que se muere sin saber por qué. Hablaba con seguridad, sabía qué cosa prometía y a quiénes y por qué. Hablaba de la tierra prometida, del reino que él instaurará cuando vuelva. Y también se refería al hecho de que los mansos, porque saben guiar a su rebaño, siempre llevan, siempre llegan a la meta. Son el ejército del supremo manso que dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Que el Señor te bendiga.